¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que te haya un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer todos los desafíos de cazadores de la jungla. Como ven, estamos aquí en nuestra queridísima junglita y les voy a enseñar cómo hacer estos desafíos para sacar todas las recompensas secretas que vienen a partir de esta semana 7. Así que, vamos con el intro. Bueno amigos, como ven, estamos aquí en Feudo Furtivo y vamos a ver que una de las cosas nuevas que van a salir va a ser esta cápsula. Esta cápsula es de Depredador. Como ven, aquí la tenemos, bastante sencilla. Y para los que quieran ver exactamente la ubicación, aquí está. Aquí la vamos a poder obtener. Bastante sencillo. Y lo único que viene es con un poco de loot. Nada más viene con un cofre adentro. Pero nosotros no buscamos ese loot, buscamos ese desafío. Ya con eso tendremos este desafío, bastante sencillo. Nada más tenemos que venir a esta nave que tenemos aquí y ya con eso. Para el siguiente desafío nos van a pedir que hablemos con personas. Para que lo hagamos una sola vez. Nos van a dar personas a elegir, que son de los jugadores, los NIPC, que son los vendedores. Y nos van a decir que hablemos con ellos. Los pongo un poco en contexto. Nos van a decir que hablemos con Jefe Carnoso. Puede ser también con Muñeco de Prueba o puede ser con Cura. Les digo que es donde sale el respaldo de cada uno. Cura lo podemos encontrar en Acantilados Arenosos y en Casa Cúspide. Que sería en esta zona. En esta zona aquí lo podemos encontrar a Cura. Aquí. O lo podemos encontrar hasta aquí en Arenas Sardientes. En el puerto. Justo aquí. Esas son sus dos localizaciones. Luego nos dicen que podemos hablar con Muñeco de Prueba. Muñeco de Prueba lo vamos a tener en dos lugares. Que es aquí arriba del Parque Placentero. De todo les voy a dejar una pequeña vista previa de donde se puede encontrar. Que es aquí en Parque Placentero. O también en la zona de los vehículos hechos chatarra que es acá. Y luego por último nos dice que podemos hablar con el Jefe Carnoso. Que va a salir en Dark Burger y en el camión de comida Dark Burger. Les enseño en el mapa exactamente donde puede ser. El primero es aquí. Les enseño en el juego. Y la segunda ubicación va a ser hasta acá abajo en esta zona. Aquí. Les enseño también en el juego donde se puede encontrar. Y con eso podemos realizar el segundo desafío. En la parte anterior les dije que eran tres. Pero no, son cuatro desafíos. Con eso llevaríamos la mitad. Así que vamos con los siguientes. Y bueno, los últimos dos desafíos que nos van a tocar van a ser bastante sencillos. Que es... Reúne tres botiquines. El de reunir tres botiquines nos va a dar esta recompensa. Lo tenemos aquí. El muro grafiteado. Y la siguiente recompensa es... Reúne un arma legendaria o mítica. Eso lo vamos a poder hacer en solo. En Dubuco del Squad. Matando al Mandaloriano. Que es la única persona que tiene armas míticas. O jugando normal. Y vamos a poder obtener un arma legendaria. Con eso tenemos los cuatro desafíos. Que van a salir hoy más al rato. Si están viendo el video apenas ahorita. Bueno amigos. Espero que este video les haya gustado. Y saben que si les gustó. Pueden dejar su mano abonita arriba. Compártelo con sus amigos. Yo les amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.